Capítulo V. El desempleo mal era el que tu amigo plantea así la cuestión, para que cada obrero pueda verificar lo importante que es para él este asunto del desempleo. Tú sabes cómo es tu vida cuando eres despedido, y, cuando teniendo trabajo, vendes sobre ti como una amenaza al miedo a perderlo. También estás en guardia respecto del peligro que supone el ejército de parados si planteas una huelga por mejores condiciones. Tú sabes que los rompehuelgas son reclutados de entre el ejército de desempleados que el capitalismo siempre tiene a mano para derrotar tu huelga. ¿Cómo puede el capitalismo fomentar el desempleo como recurso? Me preguntas. Simplemente compeliéndote a trabajar más horas y con la mayor intensidad posible, a fin de que produzcas la mayor cantidad. Todos los modernos esquemas de eficiencia, el taylorismo y otros sistemas de economía y racionalización, sirven solamente para exprimir mayores beneficios del obrero. Es economía que interesa solamente al patrón. Pero en lo que te concierne a ti, al trabajador, esta economía supone el gasto más grande de tu esfuerzo y de tu energía, un desgaste fatal de tu vitalidad. Por esta razón, al patrón le conviene utilizar y explotar tu empuje y habilidad con la máxima intensidad. En verdad, ello arruina tu salud y destroza tu sistema nervioso. Te convierte en presa fácil de enfermedades y de achaques, existen, incluso, enfermedades profesionales inherentes al obrero, y te inválida y conduce prematuramente a la tumba. ¿Pero qué le importa todo eso a tu jefe? ¿No hay millares de sin trabajo esperando por el tuyo listos a tomarlo en el punto en que lo interrumpa tu incapacidad o tu muerte? Es por esto por lo que redunda en beneficio del capitalista conservar al alcance de su mano un ejército de desocupados listos para ser utilizados. Esta es la misión y el papel del sistema de jornales, y una de las inevitables características que le son propias. Interesaría a la gente es el que no hubiese nadie desempleado, el que todos tuviesen una oportunidad de trabajar y ganarse la vida. El que todos ayudasen, en proporción a su habilidad y capacidad de esfuerzo, a incrementar la riqueza del país, y así, cada uno podría obtener, de ella, una participación mayor. Pero al capitalismo no le interesa la prosperidad del pueblo. Al capitalismo, como anteriormente señalé, sólo le interesan los beneficios o ganancias. Empleando menos personas, y haciéndolas trabajar el doble número de horas, pueden doblarse las ganancias, lo que no puede hacerse proporcionando trabajo a más personas durante menos horas. Por esto es por lo que le interesa más a tu patrón tener, por ejemplo, 100 personas trabajando 16 horas diarias, en lugar de emplear 200 durante 5 horas. Él necesitaría más habitaciones para 200 personas que para 100, una fábrica más grande, más herramientas y maquinaria, y todo en esta proporción. Esto es, necesitaría invertir mucho más capital. El empleo de mayor fuerza en menos horas le derivaría menos ganancias y, por esto, tu patrón no quiere poner en marcha en su fábrica un plan así. Lo cual significa que el sistema de buscar beneficios es incompatible con el bienestar del obrero y las consideraciones humanitarias que éste merece. Por el contrario, cuanto más duramente, más eficientemente, trabajes, y durante un mayor número de horas conservas tal ritmo, mejores para tu patrón y más grandes son sus ganancias. Puedes ver, por consiguiente, que el capitalismo no tiene interés en emplear a todos aquellos que quieren trabajar y que pueden hacerlo. Por el contrario, un mínimo de brazos y un máximo de esfuerzos es la máxima y el beneficio del sistema capitalista. Este es todo el secreto de todos los esquemas de racionalización. Y es por esto por lo que encontrarás en cada país capitalista millares de personas queriendo y ansiando trabajar, y no obstante, imposibilitadas de obtener empleo. Este ejército de desempleados es una amenaza constante contra tu nivel de vida. Ellos están prestos a ocupar tu lugar a un precio más bajo, por una paga menor, porque la necesidad los impele. Y esto resulta, desde luego, muy ventajoso para tu jefe, porque pone en sus manos un látigo constantemente suspendido sobre tu espalda, para que trabajes como un esclavo para él y para que te comportes. Puedes ver, por ti mismo, lo peligrosa y degradante que es para el trabajador en una situación así, sin hablar de otros males del sistema. Entonces, ¿por qué no acabar con el desempleo? Preguntas tú. Sí, sería bueno acabar con él. Pero sólo podría esto cumplirse acabando con el sistema capitalista y su esclavizador salario. Mientras tengas sistema capitalista, o cualquier otro sistema de explotación del trabajo y de búsqueda de beneficios, tendrás desocupación. El capitalismo no puede existir sin él. Es inherente al sistema del salario. Es la condición fundamental del éxito de la producción capitalista. ¿Por qué? Porque el sistema industrial capitalista no produce para las necesidades del pueblo, produce para obtener beneficios. Los fabricantes no producen mercancías porque la gente las necesiten, y no produce tantas como requieren. Ellos producen lo que esperan vender, y venden por una ganancia. Si nosotros contásemos con un sistema sensato, produciríamos las cosas que las personas quisieran y en la cantidad que necesitasen. Supongamos que los habitantes de una localidad precisasen mil pares de zapatos. Y supongamos que contamos con 80 zapateros para la tarea de hacerlos. Entonces, en 20 horas de trabajo aquellos zapateros producirían los zapatos que la comunidad de nuestro ejemplo necesita. Pero el fabricante de zapatos de hoy no está enterado, ni se cuida de saber, cuántos pares de zapatos se necesitan. Millares de personas pueden necesitar nuevos zapatos en tu ciudad, pero no pueden permitirse comprarlos. Así, ¿qué utilidad puede reportarle al fabricante saber quién necesita zapatos? Lo que él quiere saber es quién puede comprar los zapatos que hace, cuántos puede vender con beneficios. ¿Qué sucede? ¿Qué hará elaborar tantos pares de zapatos como crea que puede vender? Tratará de hacerlos tan barato como pueda para venderlos tan caro como le sea posible, para así obtener una buena ganancia. Por consiguiente, para elaborar la cantidad de zapatos que quiera, empleará tan pocos obreros como pueda, y querrá hacerlos trabajar, y lo esforzará a hacerlo, tan eficiente y duramente como le sea posible. Ves así como la producción por lucro precisa de un mayor número de horas y de menos personas empleadas que las que se requerirían en caso de que la producción fuera para el consumo. El capitalismo es un sistema de producción cuyo fin es el lucro, y por esto, tendrá siempre desempleados. Pero profundiza más aún en este sistema de producción por el lucro y verás que este mal básico provoca otros 100 males más. Vamos a continuar con el fabricante de zapatos de tu ciudad. Él no tiene forma de enterarse, como ya he señalado, de quienes podrán, o no podrán, comprar sus zapatos. Conjetura toscamente, calcula, y decide elaborar, supongamos, 50.000 pares. Luego, lleva al mercado sus productos, o sea, al mayorista, o vendedor al por mayor, al intermediario y al tendero, los cuales los ponen a la venta. Supongamos que solamente se han vendido 30.000 pares. 20.000 quedarán almacenados. Vuestro fabricante es incapaz de vender el total en su propia ciudad y entonces trata de colocar el resto en alguna otra parte del país. Pero otros fabricantes de zapatos han hecho ya análogo experimento. No pueden vender todo lo que produjeron. La oferta de zapatos es mayor que la demanda que de ellos hay, te dicen, y reducen su producción. Esto supone que se desprenden de algunos de sus operarios, que van a aumentar, así, el ejército de desempleados. Sobreproducción, se le llama a esto. Pero, en verdad, esto no es exactamente sobreproducción. Esto es subconsumo, porque existen muchas personas que necesitan zapatos nuevos, pero que no pueden permitirse comprarlos. ¿El resultado? En los almacenes se acumulan los zapatos que las personas quieren, pero no pueden comprar. Tiendas y fábricas han de cerrarse por la sobreoferta. Lo mismo sucede en otras industrias. Te hablan de que hay una crisis y que tu salario ha de reducirse. Vuestros jornales son recortados. Te dejan trabajar solo una parte de la jornada o pierdes tu trabajo definitivamente. Millares de hombres y mujeres han perdido su empleo de esta forma. Sus jornales se agotan y no pueden comprar el alimento y las cosas que precisan. ¿Es que se carece de tales cosas? No, al contrario. Los almacenes y las tiendas rebosan de ellos, hay demasiados, hay sobreproducción. Así, del sistema de producción capitalista por la ganancia se infiere esta demencial situación. 1. La gente tienen que morirse de hambre, no porque no haya bastante alimento, sino porque hay demasiado. Tienen que pasarse sin las cosas que necesitan porque hay acumuladas demasiadas de estas. 2. Porque hay demasiado, la producción se reduce, despidiendo a millares de obreros. 3. Desempleados y, por consiguiente, no cobrando, aquellos miles pierden su capacidad adquisitiva, y el tendero, el carnicero, el sastre y toda la pequeña burguesía comerciante padecen las consecuencias resultantes. Esto quiere decir que se incrementa la descoocupación y que la crisis se abraba. Bajo el capitalismo sucede esto en cada industria. Tales crisis son inevitables en un sistema de producción por lucro. Vienen de vez en cuando, retornan periódicamente, y se vuelven peores. Privan de su empleo a miles, a cientos de miles de trabajadores, causando pobreza e incontables calamidades y miserias. Tienen como resultado bancarrotas y quiebras bancarias, que engullen lo poco que el trabajador puede haber ahorrado en tiempos de prosperidad. Causan necesidad e indigencia, conducen a la gente a la desesperación y al crimen, al suicidio y a la locura. Tales son los resultados de producir sólo por los beneficios, tales los frutos del sistema capitalista. Sin embargo, esto no es todo. Hay otra consecuencia de este sistema, una aún peor que todas las demás juntas. Es la guerra.